RTV Y eso repercute en las políticas sociales, reforma agraria, vivienda, salud, educación, etc. Peago y la oye recorta, tercera edad, tecoponada. Entonces, en el Congreso, en el último periodo anterior, se había aprobado, sancionado, hasta 10% de gravamen a la soja. Entonces, Cartes ha devetado ese proyecto, esa ley. ¿Y qué significa eso? Y en gran medida uno puede interpretar que Cartes es parte del plan sojero, de la política económica neoliberal en el campo, dar garantía jurídica, política y de seguridad. Y en eso uno puede concluir con esa actitud de rechazar, de vetar. Y desde el punto de vista constitucional, significa también mal desempeño en sus funciones. Cuando está vetando una ley que genera recursos, eso repercute en la política, en el bienestar de la sociedad, de una fracción importante de la sociedad paraguaya. Entonces, como Frente Guazú, nosotros entendemos que este proyecto de políticas tributarias no es una cuestión persecutoria, es una necesidad en sentido de equidad, de justicia. Quienes más ganan, en este caso los sojeros, tienen que tributar más para que puedan desarrollarse políticas sociales. Y independientemente de otro efecto nocivo que tiene este plan de agronegocio sojero, repercusión en gran medida de la contaminación galopante del medio ambiente, la erosión genética que produce su semilla transgénica, la migración campo-ciudad y fuera del país de la población campesina, que fue 65% hace 30 años y ahora apenas 34%. No hay industrialización. Entonces, son graves las consecuencias. Genera dependencia política. Niña de pendejo, a verla transnacional o producida, la PAP de Semillas, la PAP de Tecnología, un paquetito redondo, sin pagar impuestos, contaminando el ambiente, produciendo migración forzosa a la fina. Por eso, pues con razón se dice que esto es una producción sojera de la muerte. Entonces, lo que queremos con esto, plantear uno de los puntos gravamen que hemos presentado durante el gobierno de Lugo de 14% trabajado en forma colectiva con organizaciones campesinas, ambientalistas, ONG, pueblos indígenas, trabajadores, mundo académico. Y hemos acordado, y es un promedio de 14% que es poco dentro de la región. Argentina paga 35%, más 35%, 80% industrializa, 20% exporta como materia prima. Y lo mío sigue creciendo la producción de la soja. Eso significa que hay ganancias. Entonces, con esto se alentaría a la industrialización. Uno. El otro, el gravamen, en este caso, el impuesto a la tierra ociosa para desalentar el latifundio. Esto, Paraguay tiene el latifundio más grande, creo que en la región y en el mundo. Grabar al tabaco, grabar a los vehículos lujosos. Y hay una serie de... Que el Estado paraguayo dispone de medidas que puedan sacar y generar recursos y no generar lo que está planteando como política neoliberal del cartismo sobre el tema de la privatización camuflayada, como el caso de la APP, Alianza Público-Privada. La militarización que es darle la garantía militar en este caso. Entonces, con esto nosotros vamos a rever esta propuesta que hemos presentado. Y está bien claro con qué objetivo, por dónde se va a canalizar. Los datos se van a manejar entre Hacienda, Ministerio de Agricultura, Inder, y va a ser destinado a la agricultura campesina, a la reforma agraria. Eso es un poco el proyecto que hemos presentado y vamos a rediscutir para ser luego presentado en este caso al Congreso. Visítanos en Twitter, arrobaRTVNuevoPY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV. Hacia el Nuevo Paraguay. Hay desde el pie, musiquita crece desde el pie.